Música Y bueno Como al inicio les comenté que Tixla es característico por su deliciosa gastronomía Hoy nos encontramos en el restaurante La Iguanita de Tixla Para degustarnos con esos platillos tan típicos de aquí como es el fiambre Y para que conozcamos un poquito de su historia Así que acompáñenme Música Y bueno nos encontramos con una de las chefs de aquí De La Iguanita de Tixla Con Yesenia Yesenia si nos pudieras por favor explicar Cuál es la historia de este famoso platillo que es el fiambre Bueno buenas tardes Soy Yesenia Pues por lo que yo sé del fiambre Es que tiene siglos que llegó a Tixla Que venía un grupo de españoles A visitar aquí Tixla Pero hubo una familia que los quiso recibir a ese grupo de españoles Con una comida muy especial Música Y bueno ahora nos encontramos con esta gran chef Que es doña Cata o doña Catalina Y nos va a enseñar Cómo se emplata este platillo Que es un manjar aquí en Tixla ¿Cómo está doña Cata? ¿Ya está lista? Bien, gracias Bueno, si nos pudiera decir ¿Qué es lo que lleva de manera general el platillo del fiambre? Pues el platillo pues lo que le ponemos Lo primero es este la lechuga La lechuga se le pone como un colchoncito Y este Ya encima pues van las carnes de res El asado es de res Y el pollo Patitas y chorizo Música Y hace rato medio veíamos aquí al detrás de cámaras Que le pone a la lechuga Un algo especial Un aderezo Ese es me imagino que el secreto de la casa No vamos a comentar absolutamente todos los ingredientes Pero si nos pudiera explicar ¿Por qué le pone ese aderezo? Este Porque pues le da este saborcito Que se le llama dulce Música Si nos pudiera comentar ¿Con qué se acompaña este platillo? Este con pan Con pan y este pan blanco Y chilitos este En vinagre Que rico Pues bueno No se hable más Yo ya estoy la boca hecha agua Porque esto huele delicioso Pues no se hable más Yo ya estoy O sea no se puede ver por el cubrebocas Pero ya estoy babiando Porque de verdad esto huele delicioso Y bueno ya está listo mi fiambre Yo la verdad desde que ya muero por probarlo Así que ustedes se exculparán Pero yo ya voy directo a probarlo Esto es Zona Reservada Música 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 Gracias por ver el video.